Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Jesús, te saludo de nuevo. En este video te vengo a traer una aplicación en el cual vamos a poder generar una tarjeta virtual para compras por internet. Básicamente, como es gratuita, vamos a utilizarla para los servicios en los cuales podamos obtener meses gratis. O en las plataformas, como por ejemplo YouTube Premium, podemos utilizarla para esto. Pues sí, como te comenté hace un momento, te voy a estar enseñando paso a paso cómo vamos a estar generando una tarjeta virtual para utilizarla en las plataformas que nos dan membresías o pruebas de membresía, como por ejemplo YouTube Premium, entre otras. También cabe destacar que tienes que ir probando en qué plataforma las acepta porque puede que algunas las acepte y puede que algunas no. Pero no está de más, como es gratis y rápido, ir probando en cuál de estas plataformas puede utilizar o podemos utilizar, mejor dicho, esta tarjeta. Y también como plus en este video, quédate hasta el final porque descubrí un nuevo método gratuito que me funcionó a mí para verificar cuentas de PayPal. Así que quédate hasta el final. Muy bien, para hablar o entrar ya de lleno a conocer las plataformas que te voy a presentar para generar las tarjetas virtuales para compras por internet o utilizarlas para los servicios o membresías de esas que te ofrecen de manera gratuita, cabe destacar que hay dos plataformas. La primera es una gratuita y la segunda es una donde tienes que pagar, pero obviamente tú eliges el monto que le quieres recargar a la tarjeta. La primera es esta que estamos viendo actualmente, Yandex Money, donde tan sencillamente como crearte una cuenta, vas a poder generar esta tarjeta de manera gratuita y como viene de manera gratuita, tiene saldo cero y solamente la vas a poder utilizar para utilizarla en los servicios gratuitos o donde te den membresía de forma gratuita. Como es una página rusa, no vamos a poder recargar de forma sencilla esta tarjeta, por lo que no explicaría cómo recargarla básicamente. Para explicarte el paso a paso de cómo crearte una cuenta acá, porque necesitas ser o estar en Rusia para poder crearte la cuenta acá, te voy a estar dejando un video que ya subí anteriormente a mi canal, que se llama este, dos formas de generar tarjetas virtuales, que esta que estás viendo es como una continuación, entonces chequéate aquel video después de ver este para que entiendas un poco más acerca de la tarjeta rusa, que es de la manera gratuita. La otra manera, como te explico también en aquel video, es estas tarjetas virtuales de la plataforma que se llama RTM, lo cual, crearte una cuenta acá es sumamente sencillo, todos los links te los voy a estar dejando abajo en la descripción o en el comentario fijado, y una vez que te crees la cuenta, necesitas verificarla con tu documento de identidad sin importar el país donde tú estés, no importa. Entonces, básicamente, una vez que ya tengas la cuenta, te van a aparecer esta opción que se llama tarjetas virtuales, lo cual tenemos dos opciones de generar tarjetas virtuales en la plataforma, una que es esta y otra que se llama tarjeta de una sola compra. Al darle a obtener esta tarjeta, aquí nosotros le agregamos el monto que nosotros queramos y aquí aparecería cuánto vamos a pagar con comisión por obtener esta tarjeta, ya sea para utilizarla donde tú quieras, obviamente se aceptan Visa o Mastercard, dependiendo de cómo te den la tarjeta. Para recargar dinero acá es muy sencillo, también te voy a estar dejando otros videos en la descripción de este video para que te empapes un poco acerca de RTM y su funcionamiento para que te crees una cuenta porque aparte de lo de generar tarjetas, puedes ganar inclusive dinero con esta plataforma, lo cual es muy, muy bueno. La otra opción que RTM te da para generar una tarjeta virtual es una tarjeta de una sola compra donde el precio o la comisión que vas a pagar por ella es más sencilla, es más barata. Entonces una vez que le dejen retirar, seleccionas más métodos de pago y le das tarjetas de regalo y seleccionas esta opción que se llama tarjeta virtual para una sola compra. Una vez acá, desde 5 dólares en adelante, es decir, aquí colocas 5, vas a poder comprar la tarjeta. Entonces estás pagando básicamente 40 centavos por obtener esta tarjeta, lo cual es una comisión bastante, bastante pequeña ya que yo he indagado en otras páginas donde por comprar una tarjeta te cobran hasta 10 dólares. Entonces, esta tarjeta tienes que esperar que alguien que trabaje de RTM de manera manual te la envíe. No es tan sencilla o tan rápida como la otra que te la envíen al correo y ya. Aquí te la enviarían por el chat o por el correo electrónico también, pero si tienes que esperar a que un trabajador de RTM te la envíe. Esta de una sola compra, como su nombre lo dice, es para comprar solo una vez. No es que la vas a utilizar dos transacciones, sino una sola vez. Por lo que si la vas a utilizar para comprar, tienes que tener en cuenta exactamente el monto que vas a gastar con comisión, con IVA, con todo, con FIT, con envío exactamente. De todas maneras, aquí en este video te lo chequeo y te lo voy a estar dejando en la descripción para que te lo cheques y sepas un poco más acerca de estas dos tarjetas. Ahora, muchas personas me han preguntado si las tarjetas de RTM funcionan para verificar Paypal. Yo sí he visto que sí funcionan para verificar cuentas de Paypal, por lo que si tú estás interesado a que te traiga un video explicándote a ver si funciona o no esos métodos, porque los he visto, más no los he hecho. Y si quieres que te traiga un video, obviamente, haciéndolo y explicándotelo, házmelo saber en la parte de los comentarios o con el like en este video. Muy bien, y para culminar, y si estás aquí, es para conocer qué plataforma utilicé para verificar una cuenta de Paypal de forma gratuita, lo cual ya lo probé y sí me funcionó. Es esta plataforma que ya subí anteriormente en el canal, lo cual también te voy a estar dejando el video en la descripción, lo cual se llama Sinly. Básicamente es una aplicación muy nueva, tiene meses apenas en el mercado, donde podemos crearnos una cuenta y funciona como Paypal, para enviar y recibir dinero de la aplicación a la aplicación, para recargarla, y lo bueno es que nos dan una tarjeta virtual para compras por internet. Y esta tarjeta, créeme que me funcionó para verificar una cuenta de Paypal. Sí, me funcionó totalmente gratuita, porque para crearte la cuenta y para que te den la tarjeta, no tienes que pagar absolutamente nada. Como te mencioné, ya yo hablé anteriormente de esta plataforma, lo cual es nueva, te voy a estar también dejando el video en la descripción. Cuando yo me registré esta aplicación, me regaló 5 dólares por crearme la cuenta y por verificarla con mi documento de identidad. No sé si por ahora tienen la misma promoción, porque lo único malo por ahora de esta aplicación es que para recargar dinero, necesitas verificar tu cuenta con un pasaporte, para poder desbloquear la parte de depositar o recargarle dinero a la plataforma. Una vez que ya te registres como tal en la aplicación, vas a poder verificar tu cuenta de Paypal con la tarjeta que te indica o que te dan dentro de la aplicación, lo cual es de forma gratuita. Como yo me registré en la promoción que me daban los 5 dólares, yo pude verificar la cuenta de Paypal, porque recuerda que Paypal hace un cobro de tu tarjeta y te da un código dentro de ese cobro para poder verificar la tarjeta dentro de la aplicación de Paypal. Aquí como puedes ver en este correo, sí me llegó obviamente la compra y me llegó el código dentro de la compra que hice con la tarjeta para poder verificar la cuenta de Paypal sin problema. Esta tarjeta me funcionó porque como te indiqué, yo me registré en una promoción que tenía la plataforma, la aplicación, donde me daban 5 dólares por crearme mi cuenta de manera gratuita. Entonces cuando yo la coloqué la tarjeta dentro de Paypal me hice un cobro de 1.5 o 1.5 y algo de dólares y dentro de ese cobro venía en los detalles, venía el código para verificar la tarjeta como normalmente se hace para verificar una cuenta de Paypal. Entonces para en tu caso, si estás dentro de la promoción y te regalan de igual manera los 5 dólares, lo vas a poder hacer sin problema o si no tienes que verificar la aplicación con tu pasaporte para poder recargarle dinero y poder utilizar obviamente la tarjeta para verificar tu cuenta de Paypal. De todas maneras, como te mencioné, te voy a estar dejando en la descripción el primer video que yo le hice a esta plataforma para que sepas un poco más acerca de cómo funciona. Bueno, hasta aquí quiero dejar el video del día de hoy. Recuerda que si te gustó y te fue de gran ayuda, por favor regálame un like y sígueme en mi Instagram que tengo aquí en la parte de abajo aquí en este video y también suscríbete y activa la campanita para no perderte el buen contenido que te traigo. Así que nos vemos en una próxima oportunidad y que tengas éxito en todos tus negocios.